¡Hola! ¡Muy buenas a todos chavales! Tikiiki comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Lego Marvel Super Heroes Me encanta esta música, siempre Hay que lanzarse para que... Venga, los sonidos Aquí estás Abajo Abajo ¡Pong! ¡Ole! Pues me quedo por aquí Me apetece A little lately Estoy rastreando la señal del reactor ARK Pero voy a tardar un rato en localizar su ubicación exacta Parece que está en el centro financiero Ok, perfecto ¿Esto qué es? Ah, eso es algo de lo vendo Vas a necesitar fuego para derretir el hielo No pasa nada Porque tenemos que ir por algún lado, ¿no? Vale, tenemos que ir a la señal ¿Por qué saltas así? No pasa nada Me voy Vale Eh, un deporteo Eh, no pasa nada Iré andando Ahí te quedas Viuda negra Tenemos que venir aquí Vale ¡Vámonos para allá! ¡Ole! ¡Qué dominio! ¡Ole! ¡Ole! Vale Es aquí, por lo visto Ah, vale ¡Hola! ¡Ja! ¡Bien! ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Venga, hombre! Ahora me lo llevo yo Ahí te quedas No, no lo tengo ¡Vámonos! ¡Buah! ¿Y que no? Va un coche invisible La señal indica que está en esa zona Comprobad si hay algo sospechoso en los alrededores No parece una base de Hidra ¿Creías que habría un cartel de Bienvenidos a la base secreta de Hidra? Deja de pitar, hombre ¡Ajá! Iron Man Tiene nombre de electrodoméstico ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es un avión? ¿Lo habéis oído? Iron Man Tiene nombre de electrodoméstico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Wow! Lo conseguimos ¡Activa! Con más de 400 metros de altura Y 365.000 toneladas de peso El Empire State es uno de los lugares más famosos de la ciudad de Nueva York Desde su construcción en 1931 Parece que el Obed no se nos ha adelantado La señal es ahora más fuerte ¡Seguidla, agentes! Cuidado, Barton No queremos sorpresas desagradables Vale, venga No te despistes No sabemos que nos espera ahí abajo A ver Vale, te necesito Viuda Negra Para poder toquetear todo esto Mira la arañita Veamos, pues A ver qué deberíamos toquetear Pero un momento ¡Ay, eso me gusta más! ¡Ay, cuidado! Poderes magnéticos Vale, pues nada Aquí no puedo hacer nada Cuidado con esto ¡Maldita sea! Mira que quería saltar bien, ¿eh? ¡Ah, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Hay un muro invisible Vale, pues nada Pues... ¿A la araña? No puedes Ya, y si me pillan ¿Qué pasa? Que se cierra eso, ¿no? Vale Pues... Muy bien Entonces te necesito a ti Viuda pocha ¿Ves? No puedes No puedes No puedes Vale, pues como no puedo Vale, el sube Y tú Construye esto Para poder parar esto Me imagino, ¿no? Espera un momento Vale, necesito Y... ¡Pumba! Ahí, bien Perfecto Nos lo cargamos Vale, a ver Hay una araña Que la he visto Y me va a perdonar Pero la voy a dar Porque además quiero Que estaba aquí Dos de tres ¿Ves? Aparte que suelta Muchos trocetillos ¡Ja, ja! A ver Prefiero utilizar La prefiero utilizar Allá, la verdad Mucho más rápida Trocetillos Bien Vale Hay que montar algo Sin problema Entonces Perfecto Vamos Es como un brazo ¿No? Sí Vale ¿Qué se supone Que tengo que hacer? ¿Unir esto? Vamos a verlo Vale Sí Ya está ¡Hemos venido Por eso! Parece que las organizaciones Del mal No se gastan más En puertas Que en entrenar A sus secuantes ¡Ja! Esto puede ser problemático ¿Necesitáis ayuda? ¡Hombre! Esta base es enorme ¿Cómo ha permanecido Oculta tanto tiempo? Buena decoración No sé Pero yo quiero La antorcha humana O también llamado ¡Sedda! Vamos a utilizarle A él, ¿vale? Ahora Para cambiar un poco Más lanzada Colar de fuego ¿Sí? ¡Hatouken! Vale Esto es para guardar Ah, mira Puedo romperlo de ahí Además ¡Au! ¡Qué beletrocudo, amigo! ¡Llamas a mí! ¡Llamas a mí! ¡Toma! 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 Un montón de trocetillos ahí ¡Llamas a mí! ¡Llamas a mí! ¡Pam! ¡Ja, ja! Los personajes que me dan Horríficos Vale Vale, vale Espera un momento De todas formas Vamos a ver un poquito ¿Qué hay? Porque luego pasa lo que pasa Trata de activar El menú Quiero conseguir trocetillos Estos riquiñes Lo bueno es que Puedo conseguir todo esto De una forma tan fácil ¡Ja, ja, ja! Mola Porque me enfrento yo A todos ¡Wow! ¡La cagué! Espera un momento ¿Y esto? ¡Ole! ¡Ah! ¡Mira qué curioso! ¿Y esto? ¡Ah, vale! Así consigo los trocetillos Ya de paso, ¿sabes? Y aquí arriba ¡Oh, vaya! Me encantan estos personajes Que vuelan Lo que pasa es que Luego para hacer los ataques Básicos Siempre les pasa lo mismo No son los mejores Sin duda En ese aspecto Bueno, a ver Viuda negra A ti ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que tengo que hacer la forma! ¡Ah! ¡Vale! 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 Siguiente, ¿no? ¡Un cuadrado! Pues nada Esto tal que así Venga, otro más No, mire, está ahí Una Vale Don't worry Vale, espera ¿Ves? Espera un momento Cambia esto Cambia esto, vale Vale Perfecto Vale Una vez montado esto Para que los demás personajes Puedan pasar Un momentito ¡Llamas a mí! ¡Pong! ¡Perfect! De todas formas Esto ya lo hemos activado A ver qué hay por aquí ¡Hombre! Un solitario Trocitillos ricos Bien Y esto ¿Y esto? ¿Esto lo puedo romper? No ¿Y con este? Lo único que voy a hacer Es disparar a lo mismo Vamos ¿Y con viuda negra? No Solamente lo típico Vale Trocitillo Que veo por aquí Vale Pues espera Vamos a subir Vamos a seguir manejando estos Porque son realmente los que me pueden dar cositas Se ha convertido la pared en algo raro ¡Míralo! ¡Ja ja! ¡Mira aquí! ¡Vamos a mí! ¡Qué bueno! ¡Ey! Ahí está ese tipo que os sigue a todas partes a los superhéroes Ayuda a Stan siempre que veas que está en peligro Vale Pues es la primera vez que le salgo ¡Amigo! ¡Viuda negra! ¡Te necesito! Venga La puerta por la que han entrado está cerrada Y no hay un panel para piratearla Hay que buscar otra manera de entrar Vale Sin problema Ojo macho Estás abajo del todo Macho ¿En serio? ¿Vas a bajar a todos? Por ti Venga Hemos salvado a Stan Lee Vale Vale A romper todo esto Hay días en que me siento una pieza insignificante Pues no No te sientas insignificante ¡Hombre! ¡Vaya abajo! Bueno Bueno pues necesitaré Colgate tú Y ve tú Venga ¡Venga! ¡Lol! Tío ¿Lo estás viendo? Madre mía ¿En serio? ¡Oh! Queda el hombre ¡Tranquilo hombre! Tranquilo Espera un momento Bien Entonces tú Neidito lo ayuda Y ahora ¡Olé! 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 Porque la necesitamos ¿Ves? ¡No! ¿Por qué me siguen? ¡Wow! ¡Wow! Ah vale Por aquí Espera un momento Antes de hacer nada Voy a romper estas cosas Vale Tras el margen de esto Voy a ir con él Porque esto al fin y al cabo El otro puede volar Tiramos de la puerta ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! Punto de control Guardar Vamos a avanzar Aunque sea un poquito Un pequeño paso Para el hombre Un gran ascenso Coete de Indra ¡Aquí arriba! Venga Que ahora es el momento De coger nuestros sitios En plan 5 ¡Toma! A ver Ya hemos conseguido esto Toma ¡Eh! Hacer algo ¡Hombre! Vale Vamos a vengarnos De algo ¡Ja ja ja! Le ha tirado de todo Un plátano Bien Me ha dado tiempo Aunque ya Con todo lo que hay ¿Sabes? Toma 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 Activamos esto Últimamente estoy jugando Juegos con una música Demasiado épica ¡Eh! Ponte de araña Bueno Bueno a ver Necesitamos a Viuda negra Efectivamente Bueno tranquilo Espera ¡Pum! 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 Viuda negra Ahí Te necesito A margen de eso Eso no quita Para que quita La araña Me la habré saltado Seguro Son dos pequeñitas A una enfrente A la otra Os preocupéis ¡Oi va! ¡Que tienen! ¡Es que tienen! Es que tienen Armadura desadorada ¿Cómo lo hago? Si Les estoy apuntando Vale Tengo que estar Apuntándoles Un buen rato Vale Vale Funciona Los niveles De energía Son estables Excelente Cráneo rojo Voy a atizarte Hasta que veas Las estrellas Todavía usas Ese ridículo Traje Tienes que ampliar Tu fondo De armario A ver Cráneo rojo Y vosotros Tenéis El cráneo Hueco Cráneo rojo Voy a acabar Con tus malvados Planes Vale Veo que tengo Que quizás Activar cositas Aquí No tiene minta Vamos a ver Que pone Capitán American Vamos a romperlo A ver Vamos a ver Que podemos Como podemos Darle Vamos a observar El terreno Un poco Vale Los ha dejado Noqueados Vamos a ver Que hay A ver Tu No se si Mantenerlo No le hace Nada Bien Toma ya Calculo Un noventa y cinco Por ciento De probabilidades De fallo Capitán Ríndete ya Vale Perfecto En este aspecto Wow Vienen muchos Wow Muchísimo Pues nada Pues nada A ver Habrá que activar el otro Entonces No se si será Cuestión A ver He activado esto No puedo Enganchar Hasta que viene El escudo A ver Ah Que tengo que montar Esto Perfecto Perfecto Vamos Vamos baja Le da igual como lo hagas Pero venga Vale Vale Espérate Para darle luego otro ataque Me ha costado No podéis derrotarme El cráneo rojo Siempre está listo Destruyes eso Vale No pasa nada Me destruye el hombre Ya tenemos que recuperar este Capitán América Toma Destruye un poquito Nunca viene más Hacer esto En la pared Tenemos algo que pueda encajar ahí Insectos patréticos No podéis destruir al poderoso Ardín Zola En el paso de los años Eres más lento Capitán Toma A tu casa No podéis derrotarme He olido el rastro de cráneo Fuera de la balsa Su colonia huele fatal Te agradecemos la ayuda Pero has destruido el vórtice Ahora no podemos seguir a Loki Ya, sí Me huele que Loki No es solo un secundario Todo esto Bueno La detención de la cabeza roja Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha salido Por favor no olvidéis Darle al botón de me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y no olvidéis Pasaros por el canal principal Un saludito Y hasta luego Chao